¡Suscríbete al canal! Bueno, un poquito a los inicios de, bueno, el regreso, mejor dicho, de Superliga Segunda, ñoño, cuando estábamos aquí con los casters online y demás. Un placer estar aquí contigo. El placer es mío, Cardenete, la verdad. Tengo muchas ganas de ver qué pasa, ¿eh? Con la serie parece que se va a plantear a favor de Airfall, ¿no? Con ese 2-1 ahora para el conjunto del éxito, como mucha gente lo llama, ¿no? Con esa narrativa del éxito en alemán, que es lo que significa realmente el equipo de Airfall. Muchas veces, ¿no? Se dice qué significa Airfall. Pues ahí lo tienen, chavales. Pero Dreammakers, que por el otro lado, quiere conseguir el sueño de llegar al menos al quinto mapa, ¿no? Ese es bastante sencillo, ¿no? Por lo menos de entender y traducir. Pero efectivamente, ahora quizás se les envenena un poquito el sueño porque están contra las cuerdas. Y han elegido, sorprendentemente, para mí por lo menos, volver al lado rojo. Aunque me imagino que habrá alguna adaptación porque ha estado muy cómodo Airfall en la fase de Pixivans. Han estado muy, muy cómodos. El moca aquí se va a volver a ir baneado. Efectivamente, Cardenete, al final, un moca ahí que ha sido bastante positivo para Prominence. Y ese viejo, de hecho, que habíamos visto anteriormente también picado por parte de Deceler, Urgot, Poppy, por el otro lado también, el Cixi, el Smoltex, que se ha quedado completamente baneado durante toda la serie. Rel que ha ganado una importancia increíble en general en la serie y ya de por sí en el meta. Y va a ser el first peterfall, de hecho. Campeón que tiene muchísimo impacto. Campeón que siempre te puede resolver una papeleta complicada con un flanqueo, con una iniciación de esas explosivas. Y vamos a ver con qué responden porque quizá tiene que sacar ya bien un poquito más de pólvora. Ahí está, lo habéis mencionado también en anteriores partidas. Tenía mucha Kaisa en su historial y la van a acompañar además de un clasicazo, ¿no, Ñoño, como es el Nautilus? Kaisa-Nautilus, al final una botlane que ha quedado un poco en el olvido en este meta en general porque la Kaisa se ha visto más envuelta con la Rel, con la Leona, que realmente con el Nautilus. Cuando es una dupla que hemos llegado a ver bastante, te diría a Cardenete. Y sobre todo sabiendo que es un campeón que se le da realmente bien a Javi. Te diría que es su campeón insignia, como tú bien decías. Y otra vez, Airforg contestando con la Mifortune, ¿no? Amoldándose un poquito más a lo que viene siendo el meta. Si hubiese sido el caso de Jong y de sacar este pick como Kaisa, me hubiese esperado incluso otra vez a Israel. Me hubiese esperado la Jinx, que todavía no se lo hemos visto. O incluso el propio Aphelios, pero prefiere adaptarse un poquito más al meta. Y el Skarner, que no desaparece en ningún momento. Va a cambiar de lado en este caso. O baneado o piqueado. Esta vez en manos de Prominence, que yo creo que lo va a pilotar un poquito mejor que Diseler. Y ojo, porque la Cassiopeia, que también ha tenido bastante presencia y que, como decimos, ha llegado a jugar Lucian en este torneo de ascenso, va a ser acto de aparición. No quiere que se la quiten. Así que tiene pinta ñoño de contra las cuerdas. Dame los campeones con los que estoy cómodo. Tanto la Kaisa como la Cassiopeia. Y si morimos, morimos matando. Morimos matando y morimos además con justo el draft que les da confianza. Porque es con el draft que consiguieron arrebatarle el mejor de 5 a la fase final del circuito de tormenta a Airfall. Salieron justo con esto. El Nautilus, no lo recuerdo, pero mínimo la Kaisa y la Cassiopeia estaban envueltas en esa quinta partida que tuvimos hace un poquito más de un mes. Y otra vez ese ban, ¿no? Que vamos a ver repetido de tanto Udyr como Cassante, Pix, que ya lo hemos visto anteriormente a Suren, funcionar bastante bien. Vi que podía acompañar, de hecho, realmente bien a la composición de Dream Makers, ¿no? Con esa composición, sobre todo, de cazada alrededor de tanto Kaisa como Nautilus. Y el Chinzao para no poder denegar, ¿no? Sobre todo ese combo de tanto Real como Miss Fortune. Para mí tiene bastante más sentido que Lucien aquí diga, mira, voy a coger un pick más o menos a ciegas. No tengo quizá la capacidad de castigar, ¿no? Como decíamos antes, que tiene Search con esos campeones más melee o cosas por el estilo. De hecho, va bien la Cassiopeia a priori contra la mayoría de melees. Y nos reservamos el counterplay para Urgalex, que sí hemos visto que claramente tiene una amplia tendencia, ¿no? A jugar carries, que encima van a estar apoyados por este Ivern, que ha estado muy baneado por parte de ambos equipos desde hace ya bastante tiempo. Así es, un pick además que estamos viendo en una barbaridad este año en general. Realmente, yo me acuerdo, creo que fue 2022, el año en el que Ivern no era un campeón, no existía en el League of Legends. No me acuerdo si era 2021 o 2022. Y de repente en este año lo tenemos hasta en la sopa. Vamos a tener en este cuarto mapa a Zir, que aparece otra vez. Esta vez para Search, anteriormente lo habíamos visto, si no me equivoco. En las manos de Lucien. Y otra vez composición de teamfight pura, ¿eh? Para el conjunto de Airfall. Lo típico de, no, se le escapa, ¿no? La gente de la última Miss Fortune, tranquilo. Yo te los vuelvo a meter, ¿no? Al final con esa falange imperial que veremos si puede llegar a efectuar suficientemente bien el propio Search para llevarse... De hecho, la serie en este mapa. Terminan ahora con Gragas para Suren. Un pick históricamente bueno por parte del top laner. Quiero decir que hace mucho que no se le ve. Pero que es como ese Udyr, pero el anterior justo que solía sacar cada vez que podía. Y que no me imagino que vaya con Ignite y con Tepet. Tiene pinta de que han mantenido los Samones de la anterior partida. Y ojito, porque antes habíais mencionado el set de Urgalex. Uno de sus campeones, Isinia. Y lo va a sacar también cuando la patata está más caliente. Que nunca puede ser complicado contra todos los efectos de desplazamiento que tiene en el fondo la composición de Airfall. El propio Gragas, la falange de la Zir. Incluso Ren un poquito también te molesta. Pero lo dicho, quieren ir con todo. Quieren morir de pie si es que acaban muriendo. O forzar el quinto mapa con esta composición de autor. Veremos si lo fuerzan. Por ahora a mí, para ser un cuarto mapa. En el que Dreamy que se está contra las cuerdas. Me ilusiona, Cardenete. Me ilusiona bastante. Hemos venido a disfrutar, gente. De verdad. Ya sé que no es el League of Legends de Mundial. Ya sé que esto no es la LCK. No es... Si es la LPL. Se lo conté el otro día a Noah. Nosotros llamamos a la Liga Nexo muchas veces. Se dan teamfights muy locas. La LPL. El LOL de Parking y Leitrona. Así es. Los chavales vienen a disfrutar, Cardenete. Es lo que hay. Y yo creo que en este cuarto mapa Dreamy que se tiene que venir con todo. Y justo con esos comfort picks. Que es lo que suele ocurrir cuando se saca otra de las cuerdas. Totalmente. Y yo creo que también aquí tienes en estos niveles de juego un poquito más del League of Legends con el que todos nos enamoramos de este juego. Que quizá te dejas de suscribir al meta y es un poco un momento épico de la película. De mira, voy a hacer mi movimiento especial. Voy a hacer por lo que todo el mundo me conoce. Por lo que creo que puedo tener más confianza de como mínimo forzar un quinto mapa. Que la verdad sería apoteósico. Recordemos que se están jugando una plaza en Superliga Segunda. Es uno de los equipos que se conoce muy muy bien. Y lo que podría ser incluso la revancha de Airfold tras esa final del circuito 90. Es a lo que han venido. Tanto ellos como absolutamente todos los clubes. Yo sé algo que es la narrativa que he intentado conectar con la gente en las redes sociales. Cuando un equipo en amateur intenta forjar su club. Intenta forjarse también los jugadores. Lo que quieren es ascender. Lo que quieren es subir hacia arriba. Todo el mundo quiere llegar a la LEC. Todo el mundo quiere llegar a la Superliga. Pero con ello obviamente hay que pasar por esta Superliga Segunda. La cual veremos si consigue llegar Dream Makers o Airfold. Porque vamos a entrar directamente a este cuarto mapa cardenete. Y el sueño para Airfold está cerca. Pero para Dream Makers va a tener que forzarse un poquito más. A este cuarto mapa vemos que de momento defensa de 5 puntas. No parece que vamos a tener una cazada como la partida anterior. Donde la Miss Fortune se ponía incluso un poquito por delante. Aunque finalmente la LEC real el protagonista del mapa. Y Lucian ya muy ofensivo. Poqueando con ese venenito de una Cassiopeia. Que lo puede llegar a pasar mal. Le sacan bastante rango. El Gragas también es muy molesto. Pero oye, si se pone por delante es un auténtico demonio. Efectivamente. Veremos al final la papeleta que ha jugado. Incluso en este primer nivel. Donde BF quería volverse un poquito agresivo con el Nautilus. Ya sabemos que Kaisa además es un campeón que se puede aprovechar. En la jungla al final de tener un único target. Sobre todo con esa lluvia de Icatia. Pero Joangi ya está buscando un poquito donde quedarse en que arbusto. Para meter un buen tradeo de cara a empezar la fase de líneas en ese carril inferior. ¿Tú cómo ves el tema de las compas al final? De cara a este cuarto mapa. Porque Dream Makers tiene que jugar. Sobre todo te diría. No solo las cazadas. Sino en general en el 5 para 5. Muy reactivo alrededor del set y del Iber. Sí, para mí te diría que tiene ventaja el conjunto de Airfall. De nuevo por el rango. Por lo que es la identidad. De la composición. En Dream Makers es cierto que hay algunos campeones que quieren hacer una cosa y otros que otra. Por ejemplo, quizá la Cassiopeia quiere mantener un poquito más la distancia en jugando en front to back. Pero te cuesta con el rango. El Iber también un poco lo mismo. Y mientras tanto Urgalex quiere ser disruptivo. Estar metiéndose todo el rato en la refriga. Incluso si puede desde la espalda con esa definitiva. En el RKO meter por ejemplo al Skarner en medio de todo el mundo. Y hacer muchísimo daño. Pero salvo que vaya muy por delante y domine la sideline. Veo complicado que pueda lograr esas internadas. Veremos como lo plantea en general. Dream Makers además que sabe que puede jugar alrededor de Urgalex. Le ha sacado las castañas del fuego más de una vez. Sobre todo a la Weng en el primer mapa. Veremos si puede llegar a tener esa presencia estelar. Otra vez el propio top laner madrileño. El conjunto de Dream Makers. Otra vez como en las anteriores partidas. Efectivamente tenemos a Joangui metiendo muchísima presión alrededor de Skogs. Sobre todo con ese apoyo de la Red. Siendo una misfortuna. Porque ahora mismo está muy muy fuerte en general. Y de Zeller que bueno. Va a rascar algo ¿no? A donde no debe. Se te ha metido en la casa. Y no te has dado cuenta. Prominence te acaban de robar el buffo rojo. La típica ¿no? Del smite de Ivern. Ahí está. Que suele colar bastante bien. Fíjate como Joangui incluso lo quiere leer. Sí. Quieren coger un poquito de información ¿no? Esa prioridad que habían conseguido en la botlane. Para por lo menos trackear a la Ivern. Y obviamente si han visto que tiene el rojo. Ya lo están fijando también en la parte de abajo. El Prominence, el Skarner. Va a tener que jugar con un buen campamento menos. Como mínimo suelen ahora. Aprovechando también esos traidos tan incómodos. Cortitos del Gragas. Que con la E parece que no. Pero te mantiene muy a raya. Pero cuidado con Urgalix. Que el set es el típico añoño. Que incluso se puede comer un tanquetazo. Para amplificar ¿no? El daño al W. Y aunque trae skills. Te hace perder la wave. Ahí está. Uf. El típico campeón traicionero ¿no? Que se suele decir muchas veces. Suelen que se quedaba de hecho muy muy tocado. Va a tener que vaquear. Y seguramente tenga que tirar de teleport. Porque va a llegar Double Wave. Llega también el ganqueo. Ahora por parte de Prominence. Encima de BF. Intenta aguantar. Es bastante buena lanca. Cuidado que Javi pega muchísimo. Y Neto Leguero. Primera sangre. Finalmente para BF. Primera sangre. Que saca en el carril inferior. En la balling de Dream Makers. Cuando parecía que podía gastar en problemas. Ahí está. Primera sangre de Dominos. Que cae del lado de Dream Makers. Dándole la vuelta a ese 2. Contra de eso. Es verdad que tenía que flashearlo. Vamos a ver aquí repetido. El bueno de Javi. Pero luego es lo que tiene. Un Nautilus al que le vas de boca. O quizás no te escapas. Contra ese gancho el minero. Que ha encontrado un auténtico diamante. Aquí que además subía justo de nivel. Y quizás eso ha podido marcar la diferencia. Bueno, el Naito también por parte del Nautilus. Finalmente se lleva ahí la kill. Una lástima. Que no caiga en manos de la Caixa. Pero oye. A caballo regalado. No le mire el sentado. Efectivamente. Porque esa búsqueda del vacío. Iba directa. A la cabeza. Del pobre escorpión. Que no ha podido hacer mucho más. Buen flash. También por parte de Javi. Querían hacer la cadena de CC. Encima del tirador. Y al final terminaba flasheando. Esa W por parte de Rel. Suren ahora que puede estar en problemas. Está muy tocado Urgales. Pero sabemos que le puede dar la vuelta. Ha gastado el flash. De hecho. En esa zona superior. Lushen en problemas también. Menos de la mitad de la vida. Aparece Prominions rápidamente. Ahora. Drifteando por la grieta. Escox que quiere poner en problemas. Tanto a uno como al otro. BF muy tocado. También Lushen. Va a terminar muriendo el support. Le quiere dar la vuelta a Lushen. Y lo consigue. Se lleva la kill de Azir. Pegando muchísimo. Haciendo demasiado DPS. El propio Milenar. Con la medusa de League of Legends. Saca al menos el 1 por 1. El 1 por 1. Pero diría. Le sale un poquito mejor al conjunto de Dream Makers. Más que nada. Porque ha utilizado a menos efectivos. Con lo cual. Va a llegar antes. A la próxima jugada del mapa. Y sobre todo. Porque la kill. Ha caído la serpiente. Mientras que la de Airfall. Se la ha llevado el escorpión. Que quizá no aprovecha tanto. Esos recursos. No lo hemos comentado. Pero a diferencia de Lushen. Que ha tirado las garras del inmortal. Serce ha cogido. Y le conquistó una partida. La que lo puede llegar a aprovechar. Pero no es como la de antes. Donde Lushen sí que tenía 3 piernas delante. A las que pegar todo el rato. Con esa run. Activamente al final. Vamos a ver aquí la replay. De hecho. Parecía que era buena la cazada. Por parte de Prominen. BF aquí. Lo terminaban pillando por completo. El flash. Una pena. Lo típico. De que lo intentas. Pixel Perfect. No sé qué. Pero estaba ahí el minion salvador. Para defender a Serce. La cadena ha sido perfecta encima de BF. Este es el tema. Haces toda la cadena encima del support. Lushen está pegando de gratis. Obviamente. No se echa hacia atrás. No le tiene miedo a la muerte. Y fíjate que es lo que le termina dando la kill. La primera kill a su favor ahora. Y también hay que fijarse. Incluso en la toble. Donde ya saca ventaja. Incluso de Farmer Galax. Sí. Es cierto que ahora tiene que regar por supuesto Surex la oleada. Pero al final es lo que tiene. Un matchup de este estilo. Tiene que sacar ventaja al principio el set con estos trastazos. Y con una prioridad que también permite junto con la que se peía. Que se lleve a Iber unos Kevins. Que normalmente le cuesta bastante conseguir. No es el campeón que los limpia de forma más sencilla. Pero lo importante es que no hay una respuesta. Por parte de Promines no hay un intento de dragón. No hay un intento de dive en la parte de abajo. Así que son completamente gratuitos para el equipo del lado rojo. Efectivamente. Y veremos incluso si Iber puede llegar a ese dragón. A esa dragón a Kemtek. Porque el passing lo tiene hacia abajo. Así que yo creo que puede llegar incluso a pelearlo. El conjunto de Dreammakers ahora. Eso sí. Y como consigue el level 6 Joanki. Sigue que tener cuidado. Con el wombo combo. Que puede llegar a tener los chicos de Air Force. A este minuto de la partida. Yavi. Que de hecho va a rotar ahora alrededor de BF. Que de hecho acaba de pegarle un ancla muy muy buena a Promines. Que veremos si se puede escapar. Porque lo tiene muy muy complicado. Si lo buena la turuta. Le está pegando Yavi de gratis. Kill de hecho. Para el tirador. Kill ahora. Para Kaisa. Que se pone por delante. Y Promines se ha equivocado un poquito con el passing. Tiene el pinta carnet. Fáño importante ahora de Promines. Parece que el Skarner. Está un poquito maldito en esta serie. Porque en el fondo. Sí, sí. Es que no había ningún motivo para estar ahí en el río. Ahora lluvia de balas por parte de Joanki. Que deja bastante tocado a Yavi. Quizá de cara a una posible pelea por el dragón. Pero es que no llega de nuevo el Skorpión. Que está pegando ya la zona de arriba. La zona del blue. Asumiendo que no llega a contestar un objetivo. Que por lo menos no tiene mucho valor. Pero es que no estaban sus compañeros. No había tampoco una posibilidad clara. De llevarte el dragón. Y tiene pinta de que es la típica de oye. Han sacado los kavings. Hay que hacer el dragón. Pero no te has planteado muy bien cómo estaba el mapa para inventar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué derrape! Y falla el derrape shurimeño. Ahora además Serge en el carril central. Lucian que sigue cómodo. Sigue como si estuviese en su casa. Tirado en el sofá. Tranquilito. Farmeando con la Cassiopeia. A lo suyo. Y sin problema ninguno. Realmente. Serge que lo fallaba al final el combo. Y era buena situación. Porque además estaba llegando Promines. Que había salido directamente. Hacia el carril central. Si no me equivoco. Deceler que de hecho aparece ahora por la zona el propio Promi. Y saca la margarita a pasear. Para intentar aguantar un poquito su jungla. Escox ahí se lleva una paliza. Joangui que tiene que flashear. Joangui. Joangui mi niño. ¿Qué haces ahí? Ha hecho la típica ¿no? De esperar un segundito. Como los triplizos cuando saben. Que tienen tiempo para calentar la muñeca. No quería fallar el destello. Cuidado aquí a ñoño. Porque parecía que habían pillado con la grúa. Al bueno de Iber. Esto puede ser un 3 contra 3 abajo. Puede ser un 3 contra 3. BF que intenta aguantar. Que le da muchísimo tiempo. Pero va a terminar muriendo finalmente. Javi también que se queda muy muy tocado. Margarita poniendo el pecho. Joangui. 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 Cuidado Javi donde te metes. Que al final terminas muriendo tú también. El escudo que termina salvando finalmente al tirador. Y en la top link ha pasado. En la top link se han estado pegando en el río durante un buen rato. Y Urgalex que le saca también la solo kill. El dedito por parte. De su rival. Entra con todo Javi. Con la definitiva. Creo que antes lo estaba buscando. Se ha calentado demasiado. Acaba cayendo también. Y Serge que había rotado para matar a Urgalex. No consigue la kill. Pero fíjate como le deja la hueva a su compañero. Haciéndole a Legolinha un poco. Ahora ya vi Bulletman. Literalmente que transformaba a esa Kai'Sa. Y el Bulletman no salía nada nada bien. Ahora vamos a ver la replay de hecho del Carly Superior. Cuando Urgalex quedaba muy tocado. Bueno el combo. Pero claro. Estás luchando contra Seth. Un personaje de League of Legends. Cardenete. Que bueno. Se cura bastante. Fíjate ahora. Esco da la pasiva con la regeneración. Vaya paseíto. Vaya paseíto también te digo. Va pillando muchísimas stats. Y en el fondo ha sido cosa de un barril. Si llega a aceptar la segunda Cusuren. Lo mata 100%. Pero esa pasiva todo el rato. Dándole vida. Poco a poco. A un Urgalex que le ha dado la vuelta. De forma casi milagrosa. Con ese rompecaras. Y el último básico. Yo creo que aquí se ha podido curar fácilmente. 400 de vida. Solo con la pasiva. Mínimo. Mínimo. Sí, sí, sí. Bueno Urgalex. De hecho que se va a tener que curar otra vez. Porque se lleva toda la lluvia de balas por parte de Jong. Y se queda al menos de la mitad de la vida. Y veremos si quieren buscar incluso el Diveo. Porque viene hacia abajo directamente a Skarner. Serge está en medio. Dos para uno. Veremos que puede hacer. La cava de anclar. De hecho F en la cara. Yavika aprovecha para meter un poco más de daño con el plasma. Y eso sí. Y veremos si Prominence puede aprovechar la situación del carril inferior. Ahora mismo Cardenete. Que Urgalex estaba en la mitad de la vida. Y cuidado porque se están moviendo cuatro personas del equipo Delfol. A intentar castigar a este set. Que parece que se hace fuerte. Que se hace grande. Debajo de la estructura. Aunque la zona está totalmente dominada por parte del equipo azul. Y sí que te tengo que reconocer. En lo que son las composiciones. Que Yavi a lo mejor se convierte en una gran amenaza. Porque tampoco hay muchísima iniciación. Por lo menos sencilla ejecutar por parte de Delfol. Y si consigue clavar buscadoras del vacío. Una vez tenga un poquito más de AP. Puede ser ese rango. Que le falta en la composición de Dream Makers. Y puede ser ahora el escapista Delfol. El escapista Suren. Veríamos si lo consigue. Ha sido perfecto. Eso sí. El tonel explosivo ahora para deshacerse. Tanto de Margarita como del propio Iber. Ha conseguido escapar. Tenía hasta dos integrantes del conjunto de Dream Makers alrededor. Y Lucian quiere envalentonarse ahora. Cuidado porque Descox y Cerce están por la zona. Una tiene la definitiva todavía también Cerce. Veremos si le quieren dar la vuelta. Metiendo mucha presión. Tanto un jugador de Dream Makers como el otro. Igualmente se va a llevar mínimo. Ese primer Kevin. El propio Prominence. Aprovechando un poquito esa presión que quería meter. Sobre todo el propio Suren. En la zona superior. Van a ser cinco para el conjunto de Dream Makers. Que es verdad que quizá no los aprovechan demasiado. Más allá del set en una línea lateral. Pero sobre todo lo que veo son muchas dudas. Por parte de ambos equipos. Especialmente en esta jugada. Sí, sí. De un Prominence que se ha quedado como solo. Diciendo. Oye, yo me estoy haciendo los gameings. Dejadme tranquilo a mi bola. Paso de movidas. Pero unos clics para arriba. Por si se pegaban en la top lane. Unos clics hacia abajo para quedarse en los gameings. Esa falta de decisividad. Quizá te puede costar que te manden al Quinto Mamba. Sí. Además de verdad. Las decisiones que pueden ser claves. El no entenderse. Que se dice muchas veces. No estar en la misma página que tus compañeros. Que puede llegar a ser clave. De cara a acabar aquí. Realmente lo que viene siendo la serie. O sin embargo. Acabar en un Quinto Mamba. A favor del conjunto de Dream Makers. El dragón sale en 30 segunditos. Dragón de montaña. Que podría ser el segundo para Dream Makers. Pero veremos si Erfo lo quiere pelear. Porque el combo ya lo tiene. Tienes esa ayuda de balas. Tienes también esa tormenta magnética. O de parte de Skogs. Y además Suren está por la zona inferior. Creo que aquí va a haber Harana por lo que sea. Tiene muy dominado al río. Fíjate como se está intentando ya limpiar un poco la visión. La poca que ha podido colocar Disseler. Incluso podría caer una placa más. En la parte de abajo. Con un engage. Un olymp. Por su enge. Tremendo. Pero el RKO a Ñoño le puede costar la vida. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Cómo se tantean tanto Sune como Galex. Intentando, ¿no? Marcarse la jugada. Tanto uno como el otro. En el uno para uno. Aparecía Disseler. Aparecía incluso el teleport de Lucian. Para salvar la vida. De su propio top laner. Y ahora se van a juntar por la zona inferior. Todo Dream Makers intentando pelear. Aún así. Ese dragón de montaña. Sin tener a Javi ni siquiera en la zona. Van a intentar por lo menos llevarse unas placas en la calle central. Habrán pisado, me imagino. Dream Makers el dragón. Y lo importante es controlar el estar busto de banana. Cuidado. Porque Enda. Brominen se ha metido un engancho. BF que activa ya el Aftershock. Y sin esa resistencia. Tiene pinta que lo van a one shotear. Tiene pinta que lo one shotean. Eso es también muy muy tocado. Cuidado con la margarita que ha terminado haciendo en lockup encima de Escox. Y tiene de hecho el plasma también encima del propio supor. Ya vi. Va a ser un 4 para 5. Mitad de la vida para Urgalex. Pinta esto. Muy muy difícil para Dream Makers. Pero lo quieren jugar igualmente. No tiene tampoco el E3. Llega shone con el TP. Tiene la definitiva a Lucian. Y llega el teleport rápidamente. La lluvia de balas ha sido del todo buena. Bastante buena ahora Urgalex. Con el rompecaras. Intenta hacer el máximo daño posible. Igualmente Lucian. Escox muy tocado. Ser tiene que seguir corriendo. Porque se llevaba incluso la Q también por parte de Lucian. Seguirá que tiene que correr. Porque el teleport la ha dejado completamente solo BF. Que ha vuelto a la jugada de hecho. Y eso queda el primero en morir. Va a terminar muriendo ahora el top laner de Airfall. Le ha salido más o menos bien la jugada Dream Makers. Que no ha conseguido sacar el dragón. Pero ha sido Skits. Lo ha asegurado Promios. Efectivamente en una jugada en la que de nuevo se notan muchísimo los nervios. La tensión. Ambos equipos mirándose fijamente como enamorados o como pistoleros al amanecer. Porque no se atrevían a apretar el gatillo. Yo creo que Airfall esperando precisamente a que pudiera baquear. Era un Gragas que no tenía ningún tipo de recurso. Que iba a recuperar el TP. Y es que en el fondo era un 4 contra 4. Porque aquí se murió el Nautilus. Pero el set sí que se podía incorporar un poquito más en el río. Y es lo que ha provocado que ambos equipos se queden en este umbral de 2000 de vida. Más o menos en el dragón. Sin terminar de tantearse demasiado. Hasta que ha llegado finalmente ese TP. Que en el fondo no ha servido de nada. Porque para cuando se ha incorporado ya estaba vendida la jugada. Obviamente el Gragas al final que en ese uno para uno ha conseguido que la ventaja numérica no fuese notoria. Por parte del conjunto de Airfall incluso habiendo buscado una buena jugada encima de un BF. Que fíjate lo que decíamos. Justo le daba tiempo incluso a volver a la jugada. Igualmente el Heraldo de Mientras que se ha llevado el conjunto de Airfall. Se lo ha llevado Prominence. Y el Galex que se está llevando ya la primera, no. La segunda torre a favor de Dream Makers. Poniendo un poquito más por delante al equipo. En cuanto al oro el minuto 15. Por ahora bastante bien en general. Teniendo en cuenta que tienes una Cassiopeia. Una Kaisa. Que pueden escalar realmente bien, Cardenete. Y de hecho la Cassiopeia ha sido muy protagonista. La jugada del dragón, el veterano Lucian. Sacando las castañas del fuego. Sabiendo que tiene que ser el que dé un paso al frente. O en este caso reptar. O incluso flashear hacia adelante con la mirada petificante. Para iniciar algo. Porque es que es eso. No se atrevían ninguno de los dos a terminar de lanzar el primer puñetazo. Y se nota que es un jugador que se ha pegado delante de 3.000 personas. Que ha levantado títulos. Incluso en algún momento jugaba clasificatorios para la Challenger Series. Aquella competición ya extinta. Que era la segunda división europea en este caso. Sí, sí. Además de verdad. Por donde no ha pasado Lucian. Que es lo que decíamos nosotros siempre. Cada vez que lo veíamos competir en una liga anexo. Que también consiguió reinar durante un tiempo. Sobre todo con esa final de ciclo de tormenta. Y que quiere reinar ahora en la Superliga Segunda. Está tan solo dos mapas. Acaban de cazar a BF. Está completamente muerto. Y ahora Joangi quiere seguir. No, no va a seguir haciendo estragos con Heraldo. Porque se acaba de estampar el pobre. Bueno, es lo que hay. No pasa nada. Han sacado la kill al menos encima de Nautilus. Y sacan esa primera torre. Ahora se sigue en el carril central. Ese tier 1 de medio. Al igual que Suelen sacaba la de tier 1 de abajo. Parece que ni siquiera el teórico. Se ha conseguido sacar de un día parado. No, no, no. Tenía esperanza. Pero le faltan todavía unas cuantas clases. Y es que en el fondo la jugada estaba bastante bien planteada. Estaba Lucian en la parte de arriba. No había recuperado un teleportar. Que justo le va a regresar. Así que han identificado bien la ventana de oportunidad. Han forzado en medio. Y han abierto un poquito más el mapa. En el que ya solo les queda la torreta de la top lane. Que debería ser bastante fácil de derribar. Una vez dominas un poco más la grieta. Veremos si la pueden dominar en general. Muy, muy cómodo. Como tú comentabas. Lucian dando un paso adelante. Pero ya no es solo eso. Sino que es una situación muy cómoda para él. Te diría. Ahora mismo ya con el abrazado del serafín. Mejorado. La roa nivel 6. Poquito a poco va a ir escalando. Y la ventaja en cuanto a oro. Es que ni siquiera es notoria. Aparte el conjunto de Airfall. Así que ahora mismo yo te diría. Que está en buena tesitura. El propio Dream Makers. Ahora con ese doble ítem para Lucian. Que fíjate. Está tocando completamente gratis. La torreta de la OLE. En uno contra uno. Ahora mismo lógicamente es un bicho. Pero cuidado. Porque hay dos personas. Te van a meter en la definitiva. No te consiguen meter en el rango de torre. Pero Serk se la lía. Quizás se la lía. Ahora la mirada petrificante. Que no había sido buena. Porque la había escapado a la perfección. Surek parece que se va a terminar muriendo. Serk que le tira absolutamente todo. Se lleva el shutdown. El midlaner. Lo siento. De verdad Lucian. Lo siento. No sé por qué no me he callado. Siempre pasa lo mismo. Cardenete. Yo ya es que. A veces. La maldición del caster. Pero en el fondo. Claro. Más que maldición es cuestión estratégica. Porque si te fijas todo el rato. Dream Makers está abriendo el mapa. Por tres líneas. Lo veíamos ahí. Con todos los jugadores intentando pillar. Todas las waves que hay en el mapa. Y mientras tanto. El fall. Juga todo el rato. En dos líneas. Y puede forzar. Con esta superioridad numérica. Que de nuevo. Tienen de cara al dragón. Va a ser grieta infernal. Que no lo hemos comentado. Y cuidado con eso. Porque una lluvia de balas amplificada. La propia Kaizo. Incluso la Kaizo viene uno contra dos. Yo creo que con ese alma. Puede hacer mucho mucho daño. Puede ser un alma importante. Efectivamente. Yo creo que. Han andado alrededor de los dragones. Tanto un equipo como el otro. No es que haya pasado de haber recibido. En ningún mapa. Sobre todo ese. Ya no alma a lo mejor. Pero sí punto de alma mínimo. En el cual ha podido conseguir siempre. For muy muy temprano. Dream Makers esta vez. Que puede conseguirlo. Con ese primer dragón. Que se han llevado. Y de hecho. Veremos si se puede llevar el segundo a su favor. Lucian está completamente solo en el card central. Y el teleport es muy bueno. Es por parte de Suren. Ha sido bueno el ancla ahora por parte de BF. Veremos si puede salir de la zona. Le persigue a Escox. Tiene tanto a Decerer como a Javi por la zona. Pero el tonel es perfecto. Encima del support. Veremos si puede aguantar Margarita por la zona también. Se mete con todo. Triple knockout. Que termina metiendo ahora el support. Pero ha sido perfecta la grúa. Se mete Javi con todo. Quiere pegar. Termina con la vida finalmente de Miss Fortune. Urgales con la definitiva también. Quiere seguir pegando el propio Javi. Ojito porque se hace ahora de oro. El tirador de Dream Makers. Se va a quedar tan solo en un 1x1. Joangui por BF. Pero Dream Makers empieza el dragón. Eso sí. Con el form muy muy tocado. Es jugada positiva para el equipo de Dream Makers. Porque además han sido dos teleportas. Lo que han utilizado el equipo azul. Llega ahora también. El de Urgales. Se ha pegado una W. Increíble. Ha volado la vida del Amys Fortune. Y ahora debería forzar un poquito más. Para asegurar el dragón para su equipo. Cuidado la misma. Es bastante buena por parte de Lucian. Pegando encima de Suren. Es que se mete con todo. Pero está completamente solo. Otra vez la W que hace muchísimo daño. Encima de Skarner ahora. Urgales termina muriendo. Pero eso sí. Sirviéndole una barbaridad a su equipo. Está con todo Escogs. Ya vi encima de Search. Pero ha sido perfecto la W. Sigue pegando encima ahora también de Lucian. Termina muriendo. Se está pegando como puede. Y se va a llevar la triple finalmente. Aparece Lucian. Aparece el veteranísimo. Aparece como lo llamaban en la final del circuito tormenta al abuelo. Para sacar las castañas del fuego. E intentar sacar el quinto mapa cardenete. Es que ha entrado absolutamente con todo esto. Es que quería aplastar a la serpiente. Pero no se ha dado cuenta de que eso significa que tiene una serpiente en su bota. Y se ha empezado ahí a curar con el Conqueror. Una y otra vez. Una y otra vez. Y es que casi opella. Si se queda a rango de los oponentes. Y va tan fedeada. Te hace un auténtico estorfo. Aquí lo vamos a ver. Ojos. En la serpiente está pegando todo el rato. Baja muchísima vida. Y a pesar de que por momentos parecía que le podían dar la vuelta. Con esa entrada espectacular del sub. Porque recordemos también estuvo en Superliga Segunda con Tani. Aquí parecía que quizá le daban la vuelta al gancho. Pero es que es imposible bajar a Lucian. Es imposible además. Serge que el pobre ha visto como le aparecía incluso Kaisa. En la boca. Tenía que tirar rápidamente de Falange Imperial. Para acabar con la vida de una tiradora. Que también estaba siendo muy muy molesta. Ya no es solo el tema de Lucian. Sino que también Javi estaba pegando completamente de gratis. Por lo cual tiene esa doble baza. Incluso triple baza. Si hablamos de Urgalex. El conjunto de Dream Makers. Hablando de Urgalex. Se tira con todo. Veremos que puede hacer. Pega muchísimo la W. Muy tocado Prominence. Por el otro Aduluse que quiere pegar detrás de los picuchillos. Ojoito porque se queda completamente solo el jungla. Finalmente de Dream Makers. Se tira con todo. Javi termina con la vida también de Miss Fortune. Eso que están problemas. Puede acabar muriendo también. Esto que va a ser finalmente un 1 por 3. A favor del conjunto de Dream Makers. Solo murió Urgalex. Pero se suicidaba. Por tal de sacar la buena jugada. Y se van directamente a Baronasor Cardenete. Es que tienen muchísimo DPS. Y una margarita que hace las veces de tanque. Pon el pecho con los escuditos también. Del amigo de la jungla. Jugada buenísima para el equipo de Dream Makers. Que se me nota mucho más cómodo. Con esta composición van a tener que sacrificar la torreta de Tier 2. A cambio del buff o energía de Kakarot. Pero yo creo que es algo. Un trade a Ñoño que firmas todos los días del año. Sí. Lo firma completamente el conjunto ahora de Dream Makers. Que veremos que más puede hacer alrededor de ese Baronasor. Porque Javi está muy tocado. Pero sigue buscando la vida de los integrantes de Airfall. Sergi y Suren completamente solos. Obviamente son los que tienen teleport. Así que no hay nadie que los pueda salvar realmente. A lo mejor la torreta surimana. Vamos a ver si lo consigue. Javi sigue muy muy tocado. Dream Makers. Que creo que no debería coger esta teamfight. Está llegando Skogs. Lucian completamente solo. ¿Dónde está Lucian? Ese posicionamiento chaval. Que ya tienes muchos años para saber posicionarte. Igualmente el shutdown se lo va a llevar Joangui. Se lo lleva el chileno. No, BF tiene que seguir corriendo. Termina ahora sacando un poquito de petróleo de la jugada de Airfall. Y sobre todo metiéndose donde no debía Dream Makers. Extendiendo demasiado la jugada. Han querido estirar el chicle. Llega un punto que se ha terminado rompiendo. Es verdad que podían hacerle la pinza a esa dupla de Airfall. Que se quedaba remanente. Tirando la tier 2 de medio. Pero al final con la movilidad. Con las piñas y demás. Han ganado suficiente tiempo. Para que en sus compañeros. Y por lo menos rasquen una kill importante sobre Lucian. Y venían en un asor. Pero fíjate aquí lo que te decía. Lo cómodo que está. El conjunto de Dream Makers. Y el pánico. Que mete un Galax. Salta con la definitiva. Y todo el mundo. Se abrió como las aguas de Moisés. Se intentan esquivar la WLS. Porque incluso desplazándolo un poquito. Es una tremenda barbaridad de daño. Que bien que había que demás. Como lo tiene clarísimo. Que van a acabar. También incluso con la vida de Skarner. Ve la ultimate. De BF encima de Miss Fortune. Y dice. Joanki. Por lo que sea este mapa. No lo va a jugar. Es lo que está consiguiendo por ahora. Con esta Kai'Sa saltando. Con el instinto asesino. Y Kai'Sa una vez más. Siendo. La tiradora. Del corazón de muchos ADC. Skardenete. La tiradora asesina. Está Zeres para los supports en su momento. La Oriana clásica a los medios. El Isil en los junglas. Y yo creo que Kai'Sa. Es junto con Zeri. Quizá uno de los campeones. Que le gustan a todos los ADC. El Rakan. Sería el equivalente moderno de los supports. Pero es que la escuela de Uzi. De Gala y compañía. Ha hecho mucho daño en el buen sentido. Todo el mundo quiere ser el playmaker. Y nosotros que lo celebramos. Porque las partidas son mucho más vistosas. Cuidado la turuta. Obviamente. Cuidado la turuta encima de Xers. Podrían llegar a buscarlo. También la buscadora de devocío. Que lo va a dejar un poquito más tocado. Todo flash por parte de BF. Que lo quería buscar rápidamente. Pero no va a terminar sucumbiendo. Debido a que tenía que gastar también. El sudo dicho. El propio destello también. Search. Se va a quedar. Sin ese. Sin ese flash ahora. Y veremos si lo puede aprovechar. Remakers incluso. Que sigue apretando. Sigue presionando. Les queda tan solo 25 segunditos. De ese Baron Nashor. Pero en un minuto. Aparece el dragón infernal. Y pueden aprovechar. Para meter la máxima presión posible. Y claro. Porque Joangui además. Sin esta torreta de medio. Quizá lo tiene un poquito más complicado. De la Caixa para sobrevivir. Sobre todo si llega. Alguien como Urgalex. Desde la espalda. Y es que tiene todo el mundo de Dreammakers. El destello disponible. Y sobre todo la Cassiopeia. Es muy importante. Para intentar zafarse. De acometidas. Como la que parece. Quieren buscar de nuevo. Entre eso. Incluso 4 contra 1. Porque está galopando Escox. Para intentar matar a la serpiente. La mía es más buena. Para intentar frenar. La acometida de Skarner. Va a ser suficiente. De hecho. Para terminar sobreviviendo. De Lucian. Y menos mal. Porque si no. Era una cazada muy importante. Era una cazada muy buena. Para acabar. En un segundo dragón. A favor del conjunto de Airfall. Ya que le quedan tan solo 20 segunditos. Puede buscarlo igualmente. Airfall que sigue buscando la cazada ahora. Buscando a Decelro. Buscando a Lucian. En cualquier momento. Puede llegar a aparecer. Tres integrantes del conjunto de Airfall. En tu cabeza. Recordemos. Bueno. Suri. Bastando aquí el tonel exclusivo. Para intentar meter en problemas a Urgalex. Pero ya se ha hecho con la torreta. El 1 para 1. Que veremos si le puede dar la vuelta. Porque Urgalex se está pegando con sus puños. Como quiere literalmente. No sabemos si es lo de la vida real. O si son los de set. Puede ser que peguen exactamente igual. Pero por ahora. Suren le está metiendo bastante miedo. Ha tenido que gastar el flash igualmente. Y veremos. Si eso le puede costar. ¿No? El intento de buen engage o no. De cara está jugada. Cardenet. Tenemos teleportar. Estalla del dragón disponible. Quieren dominar el río. Aquí se van a pegar 100%. Es cierto. Que ha quemado Urgalex. El destello. Pero tampoco está en el levante. En la posición que tiene ahora mismo. El equipo del lado rojo. Que inicia ya el objetivo. Se lo intentan llevar. Arrastrando hacia la parte de abajo. Y es que ese arbusto. Como te decía antes. Es súper importante. Va a intentar cruzar las líneas enemigas. Quieren forzar sobre Urgalex. Pero se gira ya el equipo de Dream Makers. Y le sacan el destello a Joangui. Le sacan el destello a Joangui. Fíjate la presión que mete Urgalex. Está 1 para 5. Y no se muere. Mitad de la vida para Joangui. Intenta aguantar como puede. Pero ya se ha llevado directamente el dragón. El conjunto de Dream Makers. Chavales que no hay nada más que pelear. Este se mete con todo. Muy bueno en Gessie. Pero no te sigue nadie. Urgalex termina muriendo igualmente. Se quedaba completamente solo. Gil para Serge. Y es más por parte de Lucian. Para intentar frenar un poco. La cometida por parte de Elphol. Skogs muy tocado. Cuidado que Lucian pega muchísimo. El forceme perfecto. Pega la mirada. Precificante encima de Serge también. La lluvia de malas que ha sido buenísima. Pero ha dejado al lado de Joangui. Finalmente al Milenar. Termina muriendo. Se lo lleva uno por uno. Shark se lleva a otra. Javi está pegado completamente de gratis. Se queda muy tocado. Chatao finalmente para Javi. Quiere seguir ahora en el 2 para 1. Muy tocado. Pero sigue pegando una barbaridad. Esta Kaisa con el apoyo también del defender detrás. Que se queda tocadísimo. Pero la asesina sigue y te persigue. Triple que se lleva a Javi. Es un edge finalmente para Dream Makers. Que se queda cada vez más cerquita de ese quinto mapa. Qué locura son las partidas a esos niveles. Las tifes están muy pero que muy reñidas. Sus lugares cometiendo muchísima presión. Este aguanta una auténtica locura. Mientras BF también ha pegado una buena definitiva. Si no me equivoco levantando a tres personas por los equipos. Mientras hacía lo propio la red del equipo azul. Saltando sobre todo el equipo enemigo. Intentando ganar un poquito de tiempo. Mientras su Galex sí que terminaba cayendo en la parte superior de la fight. Pero ahora llega el show de Luz. Se han convertido en Kobe Bryant. Han convertido en la mamba negra. Porque madre del amor hermoso. Lo que ha pegado aquí la Culebrilla. Que le saltaban también con todo. Incluso ha conseguido llevarse uno más por delante antes de caer. Era curioso ¿no? Al final parecía buena la lluvia de Luz. La lluvia de Luz. Perdón. La lluvia de Balas. Por parte ahora de... De Misfortune. Pero claro. Si no llega a tirar la falange imperial. Yo creo que terminaba muriéndose. Realmente Luzian por el posicionamiento que tenía. Igualmente Javi ha pegado de gratis en todo momento. Y está haciéndose también la del héroe junto a Luzian. Veremos si pueden sacar a flote finalmente este cuarto mapa. O si es Elfor el que va a terminar cerrándolo. Están intentando buscarlo. Urgales con todo. Es bastante bueno haber recado encima de Promines. Pero el Stux se lo lleva rápidamente. Ojito porque puede hacer muchísimo daño W. Finalmente que no le da a nadie. Pero intenta aguantar de alguna manera. Es la grúa para aguantar también. Por parte ahora de Promines. Que no es suficiente. Luzian con la mirada encima de Serch. Otra vez no se coordina bien. Tanto Misfortune como Azteeth. Pero ahora exactamente igual. Porque acaban con la vida de la propia Medusa BF. Que termina muriendo. Ahora se ha enseñado doble para Serch. El que está haciendo es que está repartiendo la leña. Urgales seguiría a pegar. Pero no es suficiente. Triple kill finalmente para Serch. Esto parece un partido de tenis. Tiki-taka Salinas. Literalmente Cardenete. ¿Qué está pasando en este cuarto mapa? Que tenemos un poquito de magia de la Liga Nexo. De Superliga segunda. Que es a donde Serch quieren ir ambos equipos. Y podíamos dar por muerto quizá. A Airfolk después de la fight anterior. Pero es el vuelvo de la repetición. Y se ha echado una auténtica locura. En Serch que se está incorporando de nuevo con el teleportar. No creo que quieran terminar aquí. Añoño. No creo que quieran terminar aquí. A ver si pueden. En Javi de Zeller con vida. 14 segundos para Casopeya. 5 para Nautilus que ya sale. Ojito porque las torres de Nexo están terminando de caer ahora. En Javi quiere hacer la del héroe. En Javi quiere intentar aguantarlo. Pero el combo de Suren es perfecto. Quiere seguir pegando el tirador. Acaba con Joaquín. Acaba con Serch también. Termina Suren en la partida. Y va a ser contra todo pronóstico de lo que parecía este cuarto mapa. La victoria para el conjunto de Airfolk. En un 3-1 Cardenete. Y que se consigue la revancha de la final del circuito Tormenta. Y la consiguen además de forma muy dulce. Porque ya lo dice el refrán. Quien ríe último ríe mejor. Y en este caso la victoria les concede la plaza en Superliga. Segunda a la que vuelven jugadores como Joan. Y a la que vuelven también jugadores como Escox. Y es que una sola fight ya en estos minutos con campeones que pegan tantísimo a Ñoño. Puede ser absolutamente decisiva. Y así ha sido. Cuando parecía que iban a salir de la tumba los de Dream Makers. Cuando parecía que podían forzar un poquito más el sueño. Ha llegado el éxito del lado azul. Además, cuando parecía que Dream Makers lo tenía hecho. Cuando parecía que Dream Makers lo estaba haciendo. Había sacado todo lo que tenía. Había sacado todo el arsenal. Iba completamente volando Lucian al igual que Javi. Pero aún así es lo que tú has comentado. En cualquier momento si te puede dar la vuelta. Ha sido una fight. A ver si la hemos repetido. La que Sergi estaba en el lateral. En la esquinita que parecía que no hacía nada. Pero con el Azir mandando soldados. Mandando soldados. Mandando soldados. Y metiendo muchísimo daño. A la chita callando. Sí. Ha hecho la de la mosquita muerta. La de la paloma muerta. En este caso de la Azir. Que ha pegado una auténtica locura. Mientras eso Lucian intentaba forzar sobre él. Porque ha identificado que estaba carriando de forma dura la fight. Pero ya era demasiado tarde. Luego en el 2 contra 1. Acababa cayendo. Y sin la serpiente. Ahí se iban las opciones de Dream Makers. Ahí se iban las opciones de Dream Makers. Que da pena también. Te diría Gardenete. Porque lo han intentado tanto. Lo han intentado con tantas ganas. Que al final se queda en el trágico 3 a 1. A favor de Airfall. Obviamente con muy buen sabor de boca para el conjunto de Airfall. Que va a ser el nuevo equipo de Superliga 2. Así que hay que darle primero la enhorabuena por el ascenso. Obviamente haciendo un papelón. Y aquí es que lo estamos viendo. La gran mayoría de las teamfights las estaba ganando por completo. El conjunto de Dream Makers. Y en esa última justo. Airfall ha hecho lo que tenía que hacer. Y se ha llevado a hacer. Así es la competición. Los casis no sirven. Lo importante es rendir. En el momento clave. En este caso. El que ha sido un poquito más clutch. Ha sido el conjunto. Nosotros que de todas formas. Vamos a hablar con los dos equipos a ser posible. Y tenemos si no me equivoco. A UrGalax. Del equipo de Dream Makers. Después de la serie UrGalax. Bienvenido. Te agradecemos que te pases. Que sabemos que quizá puede ser un poquito complicado. Después del resultado. Especialmente después de una partida que no sé cómo lo has visto tú. Pero nosotros estábamos ya casi pensando en el quinto mapa. Sí, yo también la verdad. De hecho había ido a comprar un Monster para jugar la quinta partida. Y no, no se ha dado. Pero bueno. A ver. La verdad es que tampoco estoy decepcionado ni nada. La verdad. Lo que hemos hecho en Dream Makers yo creo que ha sido una locura. La run. Desde el CT. O sea. De ganar. Nadie creería en nosotros a ganar el CT y estar aquí jugando esto. Me parece una barbaridad. Así que. Bastante contento con el equipo. Una pena. Pero. Me llevo. Una buena experiencia la verdad. También hay algo que. Claro. Ya lo ha comentado UrGalax. Es que Dream Makers viene desde el lower bracket. Toda la ronda de la fase final de Squidward of the Torment. O sea. Es que. Se ha tenido que medir a todos los equipos del Tormenta. Para poder estar aquí. Y os habéis quedado tan solo a un mapa. UrGalax. Enhorabuena. Igualmente por todo lo que habéis conseguido. La verdad. Ha sido increíble. Yo he soñado con el quinto mapa. Y además. He visto el set. Y he dicho. Se viene cine. O sea. Se viene cine. Pero al final. No ha podido ser. ¿Cómo has visto tú en general. La sensación del equipo. De cara a cómo ha ido creciendo el mejor de 5. Porque. Al final hemos visto un Airfall. Alrededor del tercer mapa. Mucho más sólido. ¿Veíais esa esperanza del quinto mapa realmente? ¿O estabais un poquito achantados? ¿Cómo veías la situación? A ver. Esperanza sabía. Como ya he dicho. La verdad. Al final. No sé. Fue un poco trágico. Intenté hacer una cosita. Y al final. De intentar pillar un blanqueo. Pero tampoco salía muy bien. Y creo que es lo que determinó la fight. Y perderla. Pero bueno. Ya digo. O sea. Yo siento que. Sinceramente. Yo creo que podíamos haber ganado. Sin un tipo de problema. No creo que haya. Para nada. Mucha diferencia entre nosotros dos. Los equipos. Pero sí. O sea. También hay que poner en contexto. De que nosotros no hemos escremeado. No hemos hecho literalmente nada. Desde el CT. Porque bueno. Cositas que pasaron y tal. Pero. Nos llevamos. Llevamos aquí. Hemos entrado. Y ya está. Jugar. Como bueno. Es lo que toca. Y lo que salió. Pero bueno. Ya digo. O sea. No creo que. Me llevo mal de boca. Porque obviamente no he cobrado. Porque me tenían que haber pagado. Por haber subido la plaza. Y ya. Mis gatos no van a poder comer hoy. Pero bueno. Que caiga la conciencia de Elfor. Porque no voy a poder. Mis gatos no van a poder comer. Por vuestra culpa. Pero bueno. Es lo que hay. Sabemos que eso al menos no sea un gran problema. Pero yo sí que te iría a preguntar. Urgales. Porque recuerdo verte también. Si no me fue en memoria con Secura C. En Superliga Segunda. Llevas ya un tiempo rondando. Y yo que quizá. No sigo ya tanto la parte de la amateur. Y quizá parte de la audiencia. Tampoco lo sigue tan de cerca. ¿Qué planes tienes de cara al futuro? Para que también. La gente pueda estar pendiente un poco. De lo que vayas a hacer. Con estos campeones además tan llamativos que juegas. Sí. O sea. Juego un poco exótico. Yo creo que en España. Nadie juega campeones así. Pero bueno. Es lo que me gusta. Y bueno. Piques of meta. Como en su tiempo jugaba Lord Navos. Como su Lilia Medi y estas cosas. Pues a mí también me gusta cuquear un poco. Así que. Nada. O sea. No tengo nada más que decir. Que enhorabuena Airforge. La verdad que. Todos lo merecéis. Nosotros no llegamos el CT. Vosotros lleváis la plaza segunda. Pero bueno. Es lo que hay. Y nada. Muchas gracias por vernos a todos en el chat. Que lo agradezco un montón. Que nos estáis viendo. Y nada. Yo espero estar en Superliga Segunda. Residente Split. A ver si sale. Y si no. En Nexo. Que es lo próximo. Donde voy a estar. Pues ahí está Lord Galex. Muchísimas gracias por pasarte. Felicidades de nuevo. Le dejo a Ñoño. Que creo que quiere comentarte algo. Pero un placer tenerte por aquí. Si buscan Toplaner. Si buscan Toplaner. Ya saben a quién llamar. No voy a decir más. Pues ahí lo tenéis Lord Galex. Muchas gracias por pasarte. Buena noche. Y mucha suerte de cara al futuro. Chao, chao. Gracias. Adiós. Si es verdad. Lo que dice. A Ñoño. Que prácticamente nadie. Por lo menos en la Toplaner. Se atreve a veces a sacar estos pitch. Yo recuerdo quizá a Manolo. ¿No? A Manolo Gap con el set. Sí. Pero mira que tenemos. Escuela de Toplaners aquí con campeones raros. Pero el set no termina de sacar a nadie. No sé si se va a haber protagonizado. A la mejor jugador en este último mapa. Por lo menos quizá lo habrá intentado con ese flanqueo que quizá decía que estaba buscando. Y míralo. Justo empieza la play. Justo empieza. ¿No? Esa ultimate por parte de los Gales que al final no la ha salido tan bien como esperaba. La verdad. Todo el mundo estaba al otro lado del muro. Esperando que en cualquier momento cayese del cielo. ¿No? Para poder pegarle de gratis. Y al final ha sido esta teamfight. ¿No? Como tú comentabas justo Serge. Fíjate ahí estaba al otro lado. ¿No? Él tiene la flanquea imperial para protegerse. Y los soldados. ¿No? Pegando por el. Por el otro costado al final ha hecho lo que ha podido. Literalmente Gales con ese set. Ha intentado darnos la magia de cara al quinto mapa. Pero no ha sido suficiente. Cantamente. No se ha podido al final. Pero oye. Tiene mucho mérito. Lo que comentan encima sin entrenar. El otro día también Lucian nos decía. Mira no. Hemos cogido el juego a los que teníamos disponibles. Hemos venido aquí. Ya tumbaron a Falke. Y hoy pues han dado bastante, bastante guerra. Hasta el punto de que la verdad. Estoy de acuerdo con lo que decía. No creía tampoco una diferencia salvaje. Entre ambos equipos. Quizá un poco más cuestión de adaptarte. De cómo estés en el día. Incluso del meta. Que puede afectar muchísimo. Y que no sé si habrá favorecido en este caso. Al equipo de Airfall. Pero seguro que sí que ha aprovechado muy bien. Joangi. Que lo tenemos aquí de vuelta. En la entrevista Joangi. Felicidades. Por la victoria. Felicidades. Por esa plaza en Superliga Segunda. Y por la pedazo de actuación que has hecho. Sobre todo con el Real. Muchas gracias. Gracias por las felicitaciones. ¿Qué tal añoño? Te quiero. Aquí estamos crack. Gracias, gracias. Feliz, 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 feliz. A ver. Me da un poco de asco. La verdad. Las partidas con el MF. O sea. Salía 20-0 de línea. Y no sabía aprovechar el lead. Pero bueno. Happens. Pero. Porque no se juega las fights. Pero. Realmente el MVP. La verdad. He pasado por MD a todos mis contactos que me voten. Así que. Nada, feliz. ¿Qué pasa con los tiradores y robar MVPs? Sí, sí, sí. La escuela de Legolas. Algunos ya aspectos y demás. Pero. Te quería preguntar. A ver qué has mencionado la Miss Fortune. Porque. Estaba viendo en vuestro historial. Que. La baneabais bastante. Últimamente. Y que no la habías jugado. Yo por lo menos en lo que tengo aquí de historial competitivo. En meses. ¿Lo tenéis ahí reservado? ¿Cómo has bajado la manga? ¿O cómo ha sido esta incorporación de la MF a tu Champions Pool? Fue el miércoles. En plan. A ver. A mí me gusta mucho. En plan. Jugar a partir de la prio de bot. O sea. Jugar a partir de la presión de bot. Me mola mucho. Transicionarla a lo largo del mapa. En plan. En plan. En plan. El meta este de Jean. H6. Smolder. H sí. H sí. Pues no es mucho eso. Pero H no la juego. Y. Pues el personaje que mejor cumple ese rol de este meta. MF. ¿Qué pasa? No lo había planteado. Porque como podéis ver. Serán horribles las fights. Soy muy malo fighteando con MF. Pero bueno. La lead que. La lead que generábamos a partir de línea. Ahí estaba. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Nada. Si. No. Por eso la pillaba. No por otra cosa. No sé si me haces alguna pregunta. Vale. Sí. Yo quería preguntarte. Sobre todo. Bueno. Las ultimates de MF vamos a dejarla aparte. No pasa nada. Me morí como. Pero el. El S real ha sido bueno. El S real. Oye. Ya hemos defendido. ¿Crees? Que la diferencia entre la final del CT. Y esta final del ascenso. Ha sido no sacar el Aphelios. Es verdad. Joder. Ni lo enseñé. Tío. Si hubiese algo que me estabas casteando. Tú lo hubies enseñado. No me di cuenta. No. No pasa nada. No. A ver. Es que. El meta era distinto. Bueno. No acuerdo si era distinto. Ashe y MF. No. MF estaba fuerte. No estaba Aphelios en meta. Ya te lo digo yo. No. Es que no estaba en meta. Era Aphelios. Es que. Justamente Aphelios. No estaba en meta. Porque contra Ashe y MF. Es el peor high carry del juego. Y si quieres un hyper carry. Para eso pique a Seri. Kai'Sa. Yings. ¿Sabes? No. Que Yings tampoco estamos en meta. Pero nuestro elo. En plan. Nuestro nivel. Reset auto win fight. ¿Sabes? Bueno. Que. A ver. No. No creo que haya sido Aphelios. Tenía algo que ver. La verdad. Pero. Planteamos. Es verdad que sí. Planteamos muy distinto. A la final. La otra final. A esta. Los fans. Si. Se puede ver. O sea. Metíamos. Otro mil fans a jungla. Y los first picks cambiaron bastante. Obviamente el meta cambió. Pero. El planteamiento sobre todo. Teníamos la ayuda de un pajarito. Que iba por ahí. Llamado Pepe Lu. Que nos ayudó un poco con el planteamiento. Así que. Teníamos info. Completamente hack. No pasa nada. Así que. De hecho. Está en el chat. Te dice que te han quitado el honor. Pero a cambio. Te han dado el MVP de la serie. Que bueno. Ya lo sabías. Por lo que nos has hecho. De hecho. Has influenciado bastante. Por lo que has confesado. Y en general estás. Confesando muchas cosas. Joani. A mí eso me gusta. Los jugadores incluso. Reconocer. Mira. Pues esto no lo sé jugar. Con esto soy malísimo. Que en el fondo también es un poco. Ser consciente. ¿No? De los aspectos que tienes que trabajar. Pero. Yo he visto mucho hype. Alrededor de tu figura. Sobre todo en esta relegation. Recuerdo también algunos mapas con Tani. Que podemos esperar de ti en el futuro. Porque. Pareces como el nuevo ADC de moda. ¿No? De este entorno. Bueno. A ver. En plan. No sé qué será de mí. La verdad. O sea. Sé que tengo cierta referencia. Dentro de los coches de SL2. Que no agradan. Me chupa un huevo. La verdad. No sé mentir. Así que. No sé si entre. Porque el mundillo. Quieras o no. Lo dijo. Minutu. Que lo trae en la entrevista. Si le cae bien a X. Va a entrar. Y si tiene LP. Cosa que no tengo tampoco. En plan. Estoy hardstug en 600 LP. Así que. No creo que suba. La verdad. Pero bueno. Qué sé yo. La vida sigue. Si me lleva algún try. Lo haré. Me gustaría. Obviamente me gustaría. Pero bueno. Hay que estar las cosas como son. En plan. Si. Si. Por aquí o por ahí. Acabar aquí. Bueno. Happens. Ya te digo. Subir la plaza segunda. ¿Por qué no subir una superliga? ¿Quién sabe? A mí es que. Si no hay enchufe. Para vosotros esto ya es lo normal. Esas entrevistas. Ya tan. Un poco. ¿Cómo decirlo? Con tanta personalidad. Con tanta expresividad. De lane lane. ¿No? Sí. A ver. Aquí nadie se corta. En plan. A ver. Debería cortarme. En plan. No sé. No. Simplicemente. Es lo que decimos. Que conforme vamos subiendo el nivel. La gente. Como que se corta un poquito más. No se expresa tanto. Y a mí personalmente. Sí que me gusta. ¿No? Recuperar un poco. Esa sensación de. Autenticidad. Entrevistas genuinas. Y. No sé si quieres mandar algún mensaje. A la gente que te sigue. Yohangui. Porque por nuestra parte. Salvo que Añoño tenga. Algún mensaje también que decirte. Poquito más. Aparte de felicitarte nuevo por esa plaza. Pero el micrófono. La cámara es tuyo. Ahí te puedes dirigir a tus fans. Eh. Nada. Gracias. Bárcelo Yohangui. En plan. Me he mudado hace poquito. Por X o por Y. No sé a dónde. Me he mudado hace poquito. Y quería la gracia a Gromix. Está a mi lado. Aquí. Y a su pareja. Mary. Solo Goatz. O sea. Me han cargado el viaje hard. O sea. Me han enseñado. Me han enseñado todo. Así que. Estaba para. Para Gromix. El Goatz. Y para Rain que estaba ahí al fondo. Y para Rain que está en el fondo. Efectivamente. Rain asómate. Ahí está. Mirad. Ahí lo oís. Mirad. Ahí está. Pues. Así que. Aparece intimidad. Ahí está. Gracias a ellos. Sobre todo. Que me han recibido de 10. O sea. Son. Las cabras. Y. Y. Gracias a Klausito. Ya le mandé el mensaje el otro día. A mi vieja. Mi madre se enfadó conmigo. Porque le mandó un saludo. Así que le mando un saludo a mi madre. Madre te quiero. Y poco más. Gracias por castearme. Pues ahí está. Muchas gracias a ti Joangi. Por pasarte por aquí. Por también reconocer a esa gente en la sombra. Que muchas veces contribuye de nuevo. Felicidades por la actuación. Felicidades por el ascenso. Y esperamos verte por aquí dentro de poco. Muchas gracias bro. Buena noche. Espera Joangi. Está muy ruso de ti tío. Que vaya muy bien. Chao. Es que eso que te decía eh. Con Superliga segunda. Cuando entras en contacto con estos chavales jovencillos. Que tienen mucha ilusión. Que quizá no llevan tantos años y demás. Se notas un ambiente que me recuerda a esos primeros años de los eSports. Y en parte tiene como mucho encanto. Es un sentimiento muy romántico te diría. Sí, sí, sí. Pasa muchísimo. Pasa muchísimo. Además a mí me pasa porque Joangi llevo. O sea, yo a Urgalex llevo viéndolo desde casi que empezamos. Mi compi y yo. O sea, yo con Urgalex llevo a lo mejor viéndolo tres años jugar literalmente. Y con Joangi a lo mejor llevo dos. O sea, que para mí es como están ahí y son muy chavales. O sea, que me alegro un montón que hayan llegado a zonas donde han llegado sinceramente. Creces con ellos al final como ha crecido. El conjunto de Erfol a lo largo del bracket. Mencionabas con toda la razón del mundo que era Dreammakers el que había hecho la rampa en el lower bracket en el circuito de tormenta. Aquí empezaban por arriba. Llegaban directamente a la final. Pero se han invertido las zonas. Ha sido finalmente Erfol el que primero con un 3-0 sobre Falke. Que era el equipo de Superliga Segunda en este bracket. Y luego en esta serie que hemos visto en el día de hoy con 3-1 contra Dreammakers. Se ha hecho con la plaza del ascenso. Y lo tendremos el año que viene en Superliga Segunda. Efectivamente, ahí está, ¿no? El nuevo equipo de Superliga Segunda. Falke. Que nos lo vamos a quedar vosotros. Vosotros. Os damos. Os entregamos a Erfol, ¿no? Hay que... Espero que les vaya bien, obviamente. Y les echaremos de menos. Y estaremos viéndolos, obviamente. Estaremos apoyándolos a tuve. Ahí está. Siguiendo siempre la pista de los nuevos talentos, ¿no? De la escena española. Que la verdad siempre hace falta. Y tenemos el auténtico lujo de contar también con toda esa escena amateur. Y con gente como tú, como Jorge. Que además, que nos habéis acompañado en este bracket. Dándole también voz, ¿no? A estos chavales en su crecimiento. A nosotros, que los que nos dan el apoyo son los patrocinadores. Como siempre, KitKat, Dominos, en Europa. Que nos han estado respaldando un día más aquí en la retransmisión. Al igual que la gente al otro lado de la pantalla. Por nuestra parte, ya poquito más. Nos quedamos. Cosa rara en esta casa sin League of Legends durante una semanita y media. Ya nos vemos. Hasta luego.